Y tras disfrutar unos días primordiales de temperaturas cercanas a los 18-19 grados, la Oficina de Meteorología está reportando que a partir del domingo se podría volver a temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados. Con los detalles, nuestra colega Estefania Ochoa. Se espera que el lunes se anuncie una caída en las temperaturas y lluvias en algunas áreas del Reino Unido al final de un fin de semana de Pascua inicialmente cálido. Se esperaba que las temperaturas no alcanzaran los 10 grados el domingo, con la posibilidad de que fuera aún más alta en el sur después del viernes tanto. Fue el día más cálido del año hasta el momento, con 23.4 centígrados en St. James Park, en Londres. Más cálido que Ibiza. Pero se esperaba un cielo más nublado el oeste el domingo, con brotes de lluvia en Irlanda del Norte y Escocia. Según la Oficina Meteorológica del Reino Unido, traerá un regreso a un clima más normal para abril, cuando la temperatura promedio es aproximadamente de 12 centígrados. Fue dijo que las temperaturas comenzarán a bajar a partir de lunes de Pascua, con algunas lluvias y nubes, moviéndose en el transcurso de la semana. Marco Petraña, meteorológico principal de la Oficina Meteorológica, dijo que la lluvia empujará desde el oeste durante la noche, lo que se debilitaría a medida que se avanzara y, por ende, podría permanecer seco. La idea es que las temperaturas bajen gradualmente cada día durante los próximos días en todo el Reino Unido.